El candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, reconoció el triunfo de su principal contrincante Andrés Manuel López Obrador. También informó que habló por teléfono con su contrincante para felicitarlo, y desearle éxito. En conferencia de prensa, el aspirante presidencial sostuvo que el gobierno federal utilizó a la Procuraduría General de la República, PGR, para golpear a su candidatura. Vamos a seguir luchando, defenderemos todos y cada uno de nuestros triunfos, dijo Anaya después de indicar que mantendrán junto con el partido Acción Nacional, PAN, o un contrapeso en el Congreso. Anaya indicó que apoyará las coincidencias, pero también enfrentará los ideales en los que no lleguen a estar de acuerdo con la virtual administración presidencial de López Obrador. Además, agradeció a los militantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano por el apoyo durante las elecciones. Anaya es el segundo aspirante presidencial que admite su derrota frente al virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, podría interesarte, fue una elección donde sí hubo incidentes, y ni Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la presidencia de México. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en Cultura Colectiva News, Gustavo Pineda, periodista muy herrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias por ver el video!